Ocho de la mañana con ocho minutos, voy con don Jorge Camacho, recientemente fue electo presidente de Coparmex Querétaro, obviamente con una responsabilidad importante que por cierto reiteró la dirigencia nacional de Coparmex aquí en el estado de Querétaro, luego de que Lorena Jiménez Alcedo dejara ya esta organización empresarial de Querétaro. Y es responsabilidad de todos los querétanos que nos cuidemos y mantengamos la sana distancia, que ahora en las fiestas tratemos de hacer fiestas pequeñas cuidándonos, porque si no podemos entrar a un escenario más delicado donde el gobierno pudiera entonces poner medidas más restrictivas y que entonces sí, la economía del estado se vería más afectada. Sí, 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 claro, sí, claro. Ahora, en este sentido y pensando, Querétaro no es una isla diferente, don Jorge Camacho, ¿qué habría que hacer, cómo cerrar filas para que podamos generar esta sinergia que hoy por hoy requerimos en Querétaro, señor? Estamos tomando las medidas correspondientes, cuidando a nuestros colaboradores y mandándoles el mensaje de que se cuiden. Aquellos que pueden hacer home office, trabajar en casa, lo estamos promoviendo, lo estamos haciendo para no exponerlos. Y aquellos que tienen que acudir a la empresa, porque están en la edad de producción, etcétera, bueno, pues hay todas las medidas sanitarias y de seguridad en las empresas. Es muy importante que hagamos esto para que podamos, iniciando el próximo año, continuar con la recuperación de empleos que hemos tenido hasta el momento. Sí, sí, sí. Se han recuperado un 65% de los empleos que se perdieron en el de marzo a julio. Estimamos que de seguir así, con semáforo, anaranjado, amarillo y ojalá posteriormente verde, el total de los empleos perdidos pudieran recuperarse entre el, digamos, enero y junio del próximo año. Sí. Serían unos 17 mil empleos. Y creo que tenemos que ir por allá. Sí, claro. De todos modos, hay un camino largo por recorrer, porque al final del día, en junio estaríamos con la base de empleos formales, que son a los que me refiero, que teníamos en marzo de 2020. Realmente, entonces, sería apenas la recuperación y a partir de ese momento iniciar el crecimiento en la fuente de empleos. Sí, 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 claro. Pero necesitamos responsabilidad en el manejo de la crisis de salud. Responsabilidad. Y usted hablaba también, lamentablemente, porque la parte de la cuestión sanitaria, de salud, pues obviamente incide en la vida cotidiana. Pero el tema es que también han cerrado ya empresas, y han cerrado empresas obviamente importantes, y son negocios, y son empleos, y son salarios. Y es una situación económica que de repente también se vuelve adversa, compleja y difícil, no solamente para las empresas, don Jorge Camacho, sino para los trabajadores, para el desarrollo del Estado. Y tenemos que pensar en algo alternativo, en algún apoyo por parte de las autoridades, o qué han pensado ustedes en Coparmex, don Jorge Camacho. Sí, tienes razón, Aurelio. Esta escena de que planteas es totalmente correcta. Se han perdido, lamentablemente, empresas, han tenido que cerrar, sobre todo pequeñas y micros, que normalmente sus flujos de efectivo son de uno o dos meses, y en promedio tienen cinco o seis empleados, bueno, pues lamentablemente esos se han perdido. A nivel nacional, hemos perdido más de un millón de empleos formales, y más de diez millones de empleos informales. Caray, caray. Y la mayoría son de pequeñas y medianas empresas. Sí, claro. Es un golpe enorme, es un golpe enorme. Durísimo. Y lamentablemente del gobierno federal no hemos recibido ningún apoyo de los empresarios, ni los chiquitos, ni los grandotes. A eso Imael, dígame, 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 don Jorge, dígame. Sí, y finalmente somos los generadores de empleo. Sí. Ahora con el aumento salarial, nosotros en Coparmex apoyábamos, y hemos apoyado desde tiempo atrás, el aumento al salario mínimo que exista, que pase la línea del bienestar. Desde el 2016 lo hemos hecho, y en años pasados apoyamos un incremento del 13 y 17%. Y en este año, por las condiciones que estamos viviendo, nos íbamos a tratar de cinturón y estamos apoyando un 10% de incremento salarial. El gobierno federal dijo, no, pues el 15%. Sí, sí, sí. Eso pone en riesgo 700 mil empresas a nivel nacional. Y ahí le estamos pidiendo al gobierno que contribuya a decirle, ok, nosotros empresarios ponemos el 10%. Claro. Apoya tú con el 5%. Sí, claro. Sería la primera vez que apoyaría a la planta productiva. Sería una especie de subsidio al salario de los trabajadores de manera directa del gobierno de la república, don Jorge Camacho. Sería así. Sería así. ¿Y eso puede funcionar? ¿Eso puede funcionar? Puede funcionar, claro que sí. Hay mecanismos a través del Seguro Social, a través de otras instancias, a través del Secretario de Hacienda, en fin, de hacerle llegar directamente a los trabajadores ese 5%. Y así como ha apoyado, tiene otros esquemas de apoyos sociales que en su gran mayoría llegan a las personas que están en la informalidad. Pues yo creo que es momento de apoyar a aquellos que estamos en la formalidad, a aquellos trabajadores que pagan sus impuestos. A ellos hay que apoyarlos, no han recibido apoyos. Entonces sí le pedimos al gobierno federal, ok, ya estableciste el 15%, que sea mi partita. Sí, claro, sí, sí, claro. Pero si eso no ocurre, van a tener que pagar el 15% del incremento al salario mínimo a partir del 1 de enero, don Jorge Camacho. Así es, Aurelio. O sea, la situación va a ser todavía más adversa. Es todavía más adversa, eso es lo que no comprendemos. En una situación que todos conocemos que estamos viviendo. Sí, claro. Aprietas más a la planta productiva. Muchas empresas, estas 700 mil empresas pequeñas y micro, pues no van a aguantar. Y se verán obligadas a lo mejor a reducir en algo su personal. O sea, les va a quedar de otra. Sí, claro. Oiga, y aquí en Querétaro son 700 mil empresas a nivel nacional. En Querétaro tienen un estimado de más o menos cuántas empresas estarían en esas condiciones finalmente, don Jorge Camacho. No tengo el dato, Aurelio. La verdad, te lamento no poderte dar esa información. Sí, claro. Pero bueno, obviamente, y regreso a la primera pregunta que iniciaba esta conversación. Entonces, 2021 no estará tan sencillo, por lo menos, para los empresarios queretanos mexicanos, don Jorge. No, no va a estar tan sencillo. Seguimos en crisis económica. No por el paso del año se corrige automáticamente. Seguimos con la misma inercia. Vamos a depender mucho, como platicábamos al principio, de cómo nos comportemos en estas fiestas navideñas. Ese es un parteaguas importantísimo. ¿Y cómo deberíamos comportarnos? ¿Qué estaríamos esperando en este comportamiento? Pues con mucha responsabilidad, Aurelio. Con sana distancia. Que no hagamos fiestas numerosas. Y que en la fiesta, pues la verdad, nos cuidemos. Es donde más contagios se dan. En los ambientes sociales, más que en los laborales, es donde se dan los contagios. Tenemos que estar al principio, atentos, 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 ¿no? Siempre. Sí, así es, Aurelio. Oiga, don Jorge Camacho, pues le agradezco mucho. Le deseo lo mejor también en esta nueva etapa al frente de Coparmex. Un hombre también con una gran trayectoria empresarial importante también para Querétaro. Y bueno, atento a estas consideraciones a través de este espacio informativo. Que no sea la última vez y que sea de mucho éxito para todos ahí en Coparmex y para todo Querétaro, don Jorge Camacho. Pues te agradezco muchísimo a ti, Aurelio. Y definitivamente, si tú me invitas a tu programa, con muchísimo gusto. Estoy dispuesto a platicar contigo. Aquí estamos a la orden, como siempre. Gracias, señor. Aquí estamos a la orden. Que tenga buenos días y otra vez muchas gracias. Y feliz Navidad, Aurelio. Que la pases muy bien con tu familia. Igualmente, señor. Igualmente para usted y para todos. Y muchas gracias otra vez. Buenos días. A ti, gracias. Gracias, es don Jorge Camacho, presidente de Coparmex. Situación complicada, adversa, difícil. Obviamente para las empresas locales, para las empresas querétanas. Pidiendo la posibilidad de que haya una ayuda de parte del gobierno federal. Se aumenta el 10% del salario mínimo. Podría el gobierno federal poner el 5% como una especie de subsidio. Entonces, el planteamiento que hace Coparmex Querétaro, ¿no? Sin embargo, y si no es así, pues van a tener que asumir esta ya decisión que, por cierto, ya avalaron los legisladores a nivel federal. Para que a partir del 1 de enero, el salario mínimo incremente el 15% de manera directa. Bueno, gracias. Su opinión siempre la más importante. Son las 8 de la mañana con 20 minutos.